¿Te acordás de Soy 101? Sí, esa serie de Nickelodeon que de un día para el otro la dejaron de emitir. Hoy en ¿Qué fue de la vida de…? presentamos a la actriz Jamie Lynn Spears. Ok, claro que no podemos dejar de mencionar que Jamie es la hermana menor de Britney Spears. Soy 101 fue una de las series más populares de Nickelodeon que se emitió por este canal durante 2005 y 2008. Trataba de un grupo de adolescentes que vivían en un internado en Malibú, pero no era cualquier internado. Era él internado. Cuestión que ahí estaba Soy Brooks, una joven que siempre se olvidaba la llave de su cuarto y por eso la llevaba en forma de collar en su cuello. Compartía el cuarto con una sabelotodo y una chica que siempre estaba a la moda. Soy tenía a su mejor amigo Chase que estaba enamorado de ella, pero hashtag friendzone. En la serie también había otros personajes como por ejemplo los amigos que compartían el cuarto con Chase y el hermano de Soul. Como decía de un día para el otro, la serie terminó. Lo cierto es que Jamie quedó embarazada durante el rodaje de la serie cuando ella tenía aproximadamente 16 años. Nadie entiende muy bien por qué, porque no hubiera tenido nada de malo, pero por alguna razón Jamie no volvió a aparecer en cámaras. La prensa en ese sentido fue muy agresiva con Spears. Llegaron a decir que su maternidad era el final de su carrera actoral. En el tiempo que se alejó de la actuación, dedicó su tiempo a criar a su primera hija Maddie y a pasar tiempo con su entonces esposo, de quien luego se separó en el año 2010. En 2011 comenzó a volver a sus raíces, pero no a la actuación, sino al mundo de la música. Ese mismo año lanzó su primer álbum de música country. En 2013 logró entrar en el ranking Billboard, también colaboró en un tema de su hermana Britney, Chilling With You, y compuso canciones para otros artistas. Jamie se volvió a casar con un empresario llamado Jamie Watson, y en 2014 lanzó su segundo álbum de música llamado The Journey. Filmó su propio documental llamado When the Lights Go Out, que puede verse en YouTube y en el que habla de su familia y de su pasado. En 2018 nació su segunda hija Ivy. En 2020 la actriz decidió volver a actuar. Participó en una serie original de Netflix llamada Dulces Magnolias. Hace cinco meses lanzó en su canal de YouTube un video llamado Follow Me, Zoe 101, en el que Jamie por supuesto canta, y además actúa, que organiza el casting para una remake de la serie. Así está hoy Jamie Lynn Spears.